Estimado docente, te invitamos a navegar por la renovada web de Aprendo en Casa en la que podrás acceder con anticipación al contenido pedagógico para la planificación de tus experiencias de aprendizaje. Primero, abre tu navegador de internet e ingresa a aprendoencasa.p. Si ya te has registrado como docente, selecciona el tipo de documento e ingresa los datos que te solicita la página y dale clic al botón ingresar. Si aún no te has registrado como docente, dirígete a la esquina superior derecha de la página y da clic en el botón regístrate. Para registrarte, en la categoría perfil, elige docente. Coloca tu fecha de nacimiento, selecciona tu tipo de documento y coloca el número correspondiente. Luego selecciona tu modalidad, nivel, el siglo o edad y finalmente haz clic en la casilla no soy un robot. Y la casilla términos y condiciones. ¡Listo! Ahora solo falta dar clic al botón de ingresar. Recuerda que también tienes la opción de ingresar como visitante, si así lo deseas. En esta opción no es necesario registrarse. La nueva web de Aprendo en Casa te permite ingresar directamente a la sección que necesitas visitar. Por ejemplo, si me registré como docente para tercer grado de primaria regular, la página me llevará directamente a esa opción. ¿Y qué pasa si necesitas revisar contenido de otros niveles o grados? También puedes navegar entre las distintas modalidades y niveles educativos con mucha facilidad. En este menú puedes seleccionar entre las modalidades de educación básica regular, básica especial o básica alternativa y a su vez el nivel y el ciclo que necesitas revisar. Escojamos como ejemplo educación básica regular, primaria y finalmente clic en multigrado rural. Una vez seleccionada la modalidad, puedes escoger el nivel y el ciclo correspondiente. Tomemos a tercero y cuarto grado como ejemplo y hagamos clic. A continuación se muestran cuatro categorías. En Exploramos y Aprendemos encontraremos las experiencias de aprendizaje integradas, es decir, las experiencias de aprendizaje que abarcan el desarrollo de competencias de diversas áreas. Para ingresar al contenido, hacemos clic en la carpeta con el nombre de la experiencia. De esta forma podemos ver todos los recursos pertenecientes a esa experiencia. Para visualizarlos, hacemos clic y el contenido se abrirá en una nueva pestaña. Para ver otras categorías, podemos hacer uso de la ruta de navegación, que está en la esquina superior izquierda de la página. Hacemos clic en tercero y cuarto grado para volver atrás. En Seguimos Aprendiendo encontraremos las experiencias de aprendizaje que abarcan el desarrollo de competencias de un área específica y también contenido de soporte, como tutoría y leemos juntos, dependiendo de la modalidad. Estimado docente, también podrás visualizar las pestañas Planificamos y Fortalecimiento Profesional. En Planificamos encontrarás información para el acompañamiento al proceso de aprendizaje de tus estudiantes. Primero encontrarás orientaciones generales para la diversificación y acompañamiento de la experiencia de aprendizaje. Además, encontrarás las orientaciones para la evaluación e informe psicopedagógico y Plan de orientación individual. Este y otros documentos se abrirán en nuevas pestañas de tu navegador. Volvamos a la página web de Aprendo en Casa, utilizando la ruta de navegación para retroceder a la categoría anterior. Hacemos clic en Planificamos y así podemos seguir revisando las demás categorías. Aquí encontrarás una guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje. Volvemos a la ruta de navegación, hacemos clic en Planificamos y revisamos la última categoría. Hacemos clic en Centro de Recursos Pedagógicos y se abrirá en una nueva pestaña la web del Centro de Recursos Pedagógicos para Docentes, que contiene recursos y orientaciones para el año escolar 2021. Volvamos a la web de Aprendo en Casa. Utilizando la ruta de navegación, regresamos a la pantalla anterior y seleccionamos la última categoría. Fortalecimiento Profesional. Aquí podemos acceder a dos enlaces. El buzón de Consultas Minedu, donde puedes resolver dudas sobre diversos temas, tales como evaluación formativa, trabajo no presencial y remoto, planificación, etc. Volviendo a la web de Aprendo en Casa y retrocediendo con la ruta de navegación, también puedes acceder a Te Escucho Docente. Para terminar este video, repasemos algunas funcionalidades adicionales de la web. En el lado derecho hay tres íconos. El primer ícono muestra un video con lenguaje de señas, traduciendo la información de la sección que se está visitando. El segundo ícono contiene un audio informativo sobre la sección visitada. Bienvenidas y bienvenidos. Descubre las nuevas experiencias de aprendizaje hechas para ti. Finalmente, el tercer ícono te permite compartir la web de Aprendo en Casa en redes sociales. Por último, todos los visitantes de la web cuentan con la ayuda de Eduquito, nuestro asistente virtual sobre consultas generales. Para realizarle una consulta, ve a la esquina inferior derecha de la página y haz clic en el ícono de Eduquito. Puedes escoger entre las opciones presentadas para conocer más sobre distintos temas relacionados a la web de Aprendo en Casa. Este 2021 seguimos trabajando para que los aprendizajes de nuestros estudiantes y el acompañamiento de nuestros docentes sea cada vez mejor. Te invitamos a visitar la nueva web de Aprendo en Casa.